Hola, buenos días. Mi nombre es Norberto Antonio Martínez García. Soy el secretario general de la sección 27 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es el motivo de esta manifestación, señor? Mira, el motivo de esta manifestación son varios puntos. Tenemos un pliego petitorio. Nosotros somos un sindicato legalmente establecido, con toma de nota número 6899 ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por lo cual nosotros estamos exigiendo el respeto hacia nuestros agremiados, que se acabe el acoso y el hostigamiento, las prerrogativas que de ley se nos debe de conferir, como son las licencias, estar en el escalafón. Yo creo que ya es justo y válido que se acabe el monopolio sindical. Ahorita vienen compañeros de Camargo, de Gómez Farías, empieza... Pues ahorita por la pandemia, ¿verdad? Pues pedimos una disculpa también a la población, pero yo creo que ya es mucho el tiempo que estuvimos esperando. Con el cambio de gobierno, nosotros esperábamos que... que hubiera un cambio en este, que se respetara. Ya que en la administración pasada hubo muchas violaciones hacia nuestros agremiados. Y ahorita, pues desgraciadamente en Secretaría de Salud se queda gente todavía que están con la administración pasada.